Ya no queda nada, todo a terminar El amor que un día nos hizo vibrar Se cansó de dar y recibir a cambio Besos marachitos, besos de sal Lo que pudo hacer como un cuento de hadas Fue una pesadilla de principio a fin Tú con tus mentiras, tú con tus engaños Fueron arruinando todo mi existir Y ahora vienes a pedir que te perdone Pero ya es muy tarde para perdonar Por mí puedes mandarme un millón de flores No voy a volver nunca más Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que le haga cambiar Cuando una mujer se quita la piel Se viste de nuevo con otro querer Cuando una mujer decide olvidar Se va para siempre No vuelve jamás Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos como soy Hoy quiero confesar que estoy enamorada Va a matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de claveles Que llevo en el alba Andalucía Hoy quiero confesar que estoy algo cansada De llevar esta estrella que pesa tanto Que perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar que estoy algo cansada Hoy quiero confesar que estoy algo cansada De llevar esta estrella que pesa tanto Que perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Hoy quiero, hoy quiero, hoy quiero Hoy quiero Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero Más tengo miedo de entregar a mi corazón Y confesar que ando todo entusiasmado Yo no puedo imaginar, qué va a ser de mí, si te perdiera un día Que mi paz te hace desprender por doquier, y después me entrego Necesito hablar las cosas que yo sé, y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias, ocultando evidencias Más por qué seguir pidiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo, ya no más mentiras y me muero de deseo Yo te quiero más que todo, necesito de tus besos Y haces falta mis días, más sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí